Parece que lo va a dar un saludo en el dios. Y me interno. Otro tema. Yo en mi colegio, por ejemplo, siempre suelo hacer coreografías de ella para presentar con algunas compañeras y compañeros que quieren bailar. ¿En los recreos o en los eventos de la colegio? O sea, pedimos permiso para los eventos de la colegio. Vamos a crear las políticas al final. A ver. Rápidamente. Quiero que cada uno, desde el comienzo hasta el final, mencione su tema favorito de dedicada. No, no, no. No, hay un teofase también entre cuáles son los favoritos de cada uno. Paparazzi. Paparazzi, ok. Uno de las primeras. ¿Te recuerdo todos? Sí. ¿Cuál? Paparazzi. También paparazzi. Yo en el... Yo en el uno de los últimos. Con el video paparazzi. Paparazzi. Sí, me encanta el video. Hasta ahora paparazzi no me ha gustado. Sí. Yo doy romance, porque con ese tema fue el que me doy fan de ella. Bad romance, ok. Yo, Lucky. El tema que más me gusta. Muy bien. Yo, Hei Metalor. Encanta. Eso no me lo hago. Helvin. A ver, no está. No, no lo habremos cantar. Marry and Night. Marry and Night. Bien. Marry and Night, ok. Paparazzi. Paparazzi. Va ganando por la paparazzi. 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 Por aquí, la música que más me gusta a ella es Alejandro. 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 Está. Bien. Marry and Night. Marry and Night. Marry and Night, ¿de los últimos? Heir. Heir. Morning Way. Morning Way, que se parece Alemán. You and Night. You and Night. Bloody Mary. ¿Qué hay faltó? Bloody Mary. Bloody Mary. ¿Vos? El disco. You and Night. You and Night. ¿Qué hay faltó? ¿Qué hay faltó? ¿Qué? ¿Cuál es el requisito para estar en el club de fans de Leiga? ¿Qué falta? ¿Cualquiera? ¿Cuál es la edad? ¿Sí? Sí. ¿Se then? ¿Lo ven y cantan? Sí. ¿Y nos van a cantar también dentro de un rato? ¿Al A no? ¿Qué falta? ¿Ustedes se pelean con el club de fans de Magona, por ejemplo? No. ¿Nunca se pelearon? ¿Y con cuál club de fans? El de Jasper. ¿Escuchó la frase? ¿Qué dijo? Paz, amor y gana. Me encanta. Esa quedó una frase que yo le decía a mi abuelita. Claro, porque estaba así que ella pasa. Con amor, gana, no era ganar. Estaba medio ganando. ¿Qué opinan ahora de los grandes? Porque el año pasado, si más no recuerdo, ella entró con el huevo, ¿verdad? Interpretó por... ¿Y qué año pasó? ¿Tantas veces se ha perdido? ¿Se ha percibido? Sí. Estuvo de luto por el fallecimiento. O sea, pero sí que fue por eso que ella fue así. Ni que yo estaba. Estaba de luto. Y pidió a los organizadores del Grammy para que no empujen tanto en la cámara de ella. Porque sería una noche para recordar a una gran liga. ¿A ustedes les parece que entonces es todo? Porque normalmente ella suele ser la estrella y en esta oportunidad, pero ni se la vio ni en alfombra roja. No se la nombró para nada. En ese, ella mencionó que pasar en la alfombra roja iba a ser como... O sea, es una fiesta con un año sin recibir una sorpresa. Ah, bueno. ¿Ustedes piensan que sabía de qué iba a ganar? ¿Ustedes piensan que sabía de qué iba a ganar? Mentira. ¿Y les gusta de él? Porque ella habló muy bien de a él. Sí. Totalmente. A ver. A ver. Súper amigado. O sea, ¿qué es lo que hablan de a las noches? Son vendedores, entre comillas, ¿verdad? Sí. Me dice, ella siempre va a tener las ventas y... Yo tengo una pregunta... caliente. ¿Qué pasa, por ejemplo... se la voy a hacer, a ver, primero a la chica que está ahí. ¿Qué pasa si viene un chico que te gusta muchísimo, verdad? Pero muchísimo, muchísimo, estás enamorada. Viene el chico, está en cara, te dice para que seas su novia, va a decir que sí, obviamente. Pero te enterás que a este muchacho no le gusta para nada. Le digan. No solamente no le gusta. Le odia. La odia, la detesta. Escúchale, le digan y se tapa en los oídos, le viene un ataque de epilepsia, prácticamente. Pero está Madonna. ¿Qué haces? ¿Por la gente enamorada de lo que estás? ¿O contigo alguna? No. ¿No estás? Sí. Ya me doblé. ¿Todo piensa lo mismo? Sí. De acuerdo. ¿Se pelean entre ustedes? ¿Alguna vez se pelean entre ustedes? No. ¿Tienen pareja alguna de ustedes? Sí. ¿Tienen pareja o no? Yo. A ver, vos tenés pareja. Sí.